Bueno, un cordial saludo para todos un saludo para Camilo un gusto verlo por acá y ojalá lo podamos un poco al final lo que voy a presentar es el trabajo de un equipo y yo diría que un equipo con capas concéntricas desde los profesores que estamos en el departamento hoy en día de educación médica lo que llamamos la comisión o subcomisión ampliada de educación médica que es como un segundo anillo de profesores que participan activamente de este proceso y de toda la comunidad académica de la facultad y yo creo que eso ha sido parte del secreto de lo que nos ha llevado hasta donde estamos ha sido en gran medida de los elementos más valiosos de este aprendizaje y es que fue planteado como un proceso de co-construcción lo llamamos es decir es un proceso donde todos aportamos desde lo que sabemos y vamos aprendiendo entonces pues hago la salvedad porque es de verdad un trabajo de un equipo de una comunidad de trabajo la agenda que seguiremos son 40 diapositivas de las cuales 10 son como imágenes entonces en realidad 30 de manera que es probable que pues vamos a terminar muy a tiempo vamos a ver los hitos de la formalización de la educación médica un poco más rápido ya Camilo presentó yo creo que hay puntos muy importantes yo voy a enfocarme un poco en lo que ha sido la tradición de los departamentos de educación médica la educación médica como curaduría del metasentido de una facultad de medicina siempre y yo lo veo como transversal a todo lo que hacemos en educación médica y siempre que tengo la oportunidad lo pongo y es cuál es la razón social de una facultad de medicina y educar profesionales profesionales médicos para la sociedad del futuro o para las sociedades que digamos están cambiando entonces vamos a ver cómo eso marca en los derroteros de una manera importante vamos a ver los dilemas alrededor de la conformación de departamentos de educación médica pues para mí es un secreto que si bien han cogido mucho auge y mucho vuelo en algunas facultades siguen cuestionándose pues la relevancia que tiene un departamento de educación médica porque para qué tener un departamento que se dedica a lo que se supone todos saben hacer entonces miraremos algunos de esos dilemas y finalmente profundizar en la trayectoria del departamento de educación médica de la universidad de la sabana como promotor de la reforma curricular es decir como las acciones que parten del nacimiento del departamento de educación médica casi que de la mano de la reforma curricular lo lleva a que casi que esté al servicio del currículo entonces de eso se trata vamos a ver entonces unos hitos de la formalización de la educación médica esos hitos son importantes porque digamos que viene viene de distintas tradiciones aquí siempre me gusta tocar este tema sobre cómo las instituciones de salud vienen de distintos orígenes tienen distintos orígenes históricos la medicina la cirugía los hospitales la enfermería vienen de constructos históricos diferentes y convergen hoy en día en el hospital en buena medida y en buena medida también en las universidades sin embargo pues no siempre estuvieron unidos las tradiciones educativas también difieren entonces digamos que algunas de estas oficinas de investigación en educación médica se rastrean hacia 1958 a la mitad del siglo XX que empezaron a formalizarlas en la Western Research University cerca del año 60 en la Universidad de Illinois y en el 88 en el Medical College de Virginia entonces vemos que pues por lo menos en 30 años todavía la cosa está un poco prendida del todo en Estados Unidos para el año 2000 ya hay 61 facultades de medicina en Estados Unidos y digamos que ya se ve un vuelo importante y ya el National Board of Medical Examiners digamos que reconoce la importancia que tiene la la disciplina de sí misma es decir el impulsar el propósito de hacer y de que ya venía viéndose que la educación estaba en educación en profesiones de la salud y en particular en medicina tenía una dinámica bastante acelerada había muchas innovaciones se estaba se había metido dentro de la misma tradición que había estado entrado la medicina de tomar decisiones basadas en evidencia en investigación que arrojaba distintos tipos de evidencia y que por tanto parte de sus recursos los debía orientar en ese sentido y es uno de los motivos una de las razones por las que no puede rastrear al origen de Feimer que es la fundación para el avance en la investigación y educación médica que nace en Filadelfia con un fellow y este fellow en el año 2000 prospera hasta que actualmente creo que hay alrededor de 14 institutos en el mundo el de Filadelfia el de Brasil el de Chile que es el latinoamericano de habla castellana el de Suráfrica cuatro en India dos en China uno en Egipto uno en Indonesia en fin estos institutos apoyados de distinta manera y sobre todo con la movilización y la construcción de comunidades de práctica dan un impulso importante adicional al que se venía dando por otros ámbitos en la formalización de la educación médica como una estructura digamos metacognitiva si se quiere al interior de las facultades de medicina que reflexiona y piensa los procesos educativos y que piensa el currículo de evaluación y desarrollo profesoral al interior de las facultades de medicina y todo el proceso de EIMI y del liderazgo que tuvo la Universidad de Dundee en el Reino Unido en Escocia pues y todo el impulso que se da en Europa y como se toda esta Asociación Europea de Educación Médica también es otro foco de desarrollo sustancial y que de alguna manera permite también identificar bueno impulsar el proceso australiano que en los años 70 tuvo un apoyo directo del gobierno australiano para consolidar los departamentos de educación médica y reestructurar la educación médica dentro de más dentro de esa cultura anglosajona de garantizar la seguridad de los pacientes es decir de dar cuenta de responder al llamado a cuentas que deben tener las facultades respecto a la calidad y seguridad que garantizar sus egresados en el ejercicio médico para atender pacientes en la sociedad y por ende o la vía regía es la impulsar estos de educación médica estructurar la educación médica y poner ¿sí? legitimar e institucionalizar exámenes digamos de certificación de competencias y legitimar las credenciales ante las instituciones que delega el Estado para que asignen esas acreditaciones y credenciales proceso igual que hace el NVMe en los Estados Unidos y el USMLE en Estados Unidos y en 1970 la Organización Mundial de la Salud apoya la creación de estos departamentos en Tailandia en el Asia en Sri Lanka e Irán y también empieza un proceso en el Asia y en los años 70 todo el movimiento del ABP aprendizaje que no es en Australia en Maguil y en McMaster en Canadá y en Nuevo México en Estados Unidos le dan un impulso también muy importante tiene muchos da este planteamiento de aprendizaje basado en problemas dinamiza mucho la educación médica por ejemplo no se queda solo en las ciencias de la salud sino es una postura universitaria integral y y eso hace que también esta organización de la que hablaré un poco más adelante que ha sido muy importante como faro para nosotros en la universidad de network towards unity for health también se una con la iniciativa de la organización mundial de la salud de towards unity for health que era lo que impulsaba la atención primaria en la en el en la en la organización mundial de la salud en ginebra se funden en una sola organización en la universidad de maastricht y durante casi 30 años digamos jalonan con distintas distintas estrategias los procesos de educación médica de facultades orientadas a servir a las comunidades en el 77 digamos había ya 72 facultades con departamentos de educación médica que eran ya eran solo el 4% en el mundo no encontré otro dato actual sin embargo pues es es algo que se ve cada vez más generalizado en el medio oriente en china se reportó el primero en 1992 en el 2001 ya japón malasia filipinas indonesia y singapur tenían departamentos de educación médica encontré este rastro que creo que es 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 interesante porque en latinoamérica uno pudo ver un movimiento bastante dinámico en los años 60 hasta los 80 después se se bajó un poco y vuelve a encenderse de una manera importante digamos que el liderazgo lo tuvieron más organizaciones como OPS FEPAFEM y ALAFEM y también hago referencia al mismo estudio que mencionaba Camilo Torres hace un momento donde ALAFEM apoyado pues con recursos internacionales hace este estudio en 617 facultades de medicina y encuentra que una tercera parte de las escuelas señala que la política nacional de salud no define el tipo de médicos que se deben formar y la política nacional de educación tampoco se sugiere seguir se se observa que se sigue formando médicos en un contexto de incertidumbre por escasez de políticas públicas lo cual no es lo ideal y propicia una formación sin rumbo creo que este tipo de eventos que estamos viendo iniciativas a las que haré referencia en un rato también creo que ponen sobre la mesa la importancia de que en Latinoamérica sigamos movilizándonos en este sentido sigamos poniendo en diálogo los avances sigamos encontrando las estrategias que movilicen nuestras comunidades de práctica en torno a la modernización y a la necesidad que existe de estar a la altura de los desafíos del momento histórico que vive de frente y digamos que antes que otras disciplinas la educación médica en nuestros países y todos otros hitos entonces que es lo pongo como pues la Amy Guide número 28 de Marjorie Davis indicada Karuna Atilaque y Ronald Harden definen básicamente qué es lo que hace por qué son necesarios los departamentos de educación médica dice las crecientes expectativas públicas que son muy elevadas incrementan las demandas sobre los profesionales cada vez más se espera pues el ciudadano común y corriente espera altos estándares de calidad espera también que la atención sea segura es también muy informado sobre el riesgo que tiene hoy en día ir a los o a los al médico o que se tiene riesgos al ir al médico y por ende espera que pues esos estándares estén cumpliendo y quienes reciben directamente pues esta demanda son las instituciones formadoras las tendencias sociales respecto a la responsabilidad médica es decir cada vez está digamos que inicializándose más la profesión y por ende pues tiene que educarse con suficiente con la calidad y seguridad requeridas pero también con la capacidad de que se pueda responder y rendir cuentas frente a los actos que salen a desplegar los profesionales educados en las facultades de medicina la dinámica de los desarrollos educativos y pues creo que todos hemos hecho de alguna manera referencia a esto que tenían siendo rápidos con la pandemia se exponencializaron o sea tuvieron ahora un crecimiento geométrico y que no va a cambiar es decir apenas salgamos de la pandemia si es posible en unos meses o por lo menos al final del año gran parte de estos cambios educativos que vivimos aceleradamente quedarán y por ende pues una razón adicional para que sea indispensable sean indispensables estos tratamientos de y sencillamente porque desde que se escribió este artículo que fue en el 2005 y desde antes o sea siempre ha habido una escasez de recursos médicos no solo porque sean escasos sino porque están distribuidos digamos que una manera inequitativa en los territorios y de acuerdo a las necesidades de las comunidades y parte de los desafíos de la educación médica también compete con el hecho de proveer recursos humanos que puedan responder a las necesidades en salud no solo de los conglomerados urbanos sino también de las personas más vulnerables y de las personas que están en zonas rurales y remotas es muy importante tener presente que la función de los departamentos es cambiante de acuerdo con la evolución de la comunidad académica es decir no es lo mismo un departamento de educación médica en una universidad nueva joven naciente que una universidad que ya lleva décadas o siglos de fundada entonces es un principio que es muy interesante en esta revisión y siguiendo adelante con ellos también definen unas funciones estructurales fundamentales de los departamentos de educación médica empezando por la investigación que donde resaltan el hecho de que ya la educación médica es la encargada de impulsar y fomentar y promover esa cultura educativa basada en resultados de investigación que se comuniquen los avances de las investigaciones en educación médica a la comunidad académica es parte de su función el divulgar lo que la evidencia las investigaciones de los distintos grupos o la multiplicidad de grupos que hacen investigación en educación médica lleguen a los contextos propios institucionales se divulguen y se implementen y se lleven cuando estén consolidados a procesos de desarrollo profesoral y que se publique y se comuniquen las investigaciones propias tiene una digamos una influencia muy importante en los procesos de enseñanza aprendizaje en la didáctica la evaluación y en la enseñanza de procedimientos entonces estos campos específicos de los departamentos de educación médica son muy dinámicos en algunos de los departamentos y algunos casi que se concentran en estos elementos también en la provisión de servicios a la comunidad académica en cuanto a garantizar el aseguramiento del aprendizaje de los estudiantes es decir está y para eso vigila el desarrollo la articulación y la alineación del currículo y es casi por eso decía yo es casi que el veedor de que el currículo se cumpla y son también estos departamentos los encargados de las estrategias de desarrollo profesoral y algunos lo proyectan inclusive hacia la proyección profesional de los en asesorar la proyección profesoral de los de los pues del personal docente y muy importante por eso digo también dependiendo del grado de desarrollo que tenga la facultad de cómo se van cultivando las personas dentro de los mismos estudiantes que tienen esta esta proyección que tienen este perfil porque son digamos la educación médica va mostrándonos en en un abrir y cerrar de ojos cómo somos pasajeros cómo en cuestión de 10 años uno siente que ya hace parte uno de otra generación diría yo que las generaciones en educación médica son distintas al estándar que se maneja en salud pública y es que en salud pública se considera una generación 25 años la mitad de la vida reproductiva de una mujer de alrededor de 25 años en salud pública uno ya sabe que personas que vienen 10 años más atrás ya son otra generación y son otra generación de personal docente que está impulsando el encargo que tenemos quienes hemos tenido como esta vocación o este interés de entregarle el testigo de lo que sabemos desde las generaciones anteriores para que lo recojan otras generaciones para enseñar a esas otras personas qué es lo que sabemos sobre cuidar a las personas la salud de las personas familias y comunidades y que a su vez ellas innoven aprendan investiguen pongan su sello y lo trasladen de una vez a las generaciones que vienen atrás esta dinámica transicional creo que es una ha sido muy importante yo creo que inspiradora para nosotros desde los fundadores de la facultad de medicina el tener claro que somos pasajeros y que realmente el proyecto institucional y el secreto que hay detrás de un proyecto académico puede ser extensible a todos pero como es lo que nos ocupa a todas las disciplinas pero en educación médica es bien bien importante este sentido generacional y ese sentido de estar preparados a entregar el testigo también hay otro clásico de Harden en la Amy Guide 20 donde señala con Crosby las 12 roles del profesor en donde y de alguna manera los departamentos de educación médica en la medida que apoyan esa labor profesoral están y aquí resumo seis cada uno lo divide en dos porque hay distintas cualidades para no demorarme pero son un role model son proveedores de información son desarrolladores de recursos educativos son planeadores y organizadores del currículo son asesores de internos y a veces hacen benchmarking también con otras facultades y son facilitadores de los estudiantes de otros profesores y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado ahora miraremos este elemento que les mencionaba la importancia que tiene la educación médica y los departamentos de educación médica como curadores del metasentido de una facultad es decir en el metasentido me refiero a cuál es el propósito ¿sí? el cómo garantizamos que el propósito que se tiene de educar profesiones de la salud se cumpla y se esté cumpliendo bien y se esté mejorando permanentemente y esté a toque con esas demandas y esos cambios de contexto acelerado y variantes variables a los que salen a ejercer los estudiantes desde siempre pero que hoy en día diría uno son más acelerados y para eso y eso fue clave y empiezo a introducir el tema de nuestra reforma popular fue clave alinearnos y clave reconocer la brújula de la responsabilidad social o que no tiene una traducción exacta porque no es responsabilidad social sino social accountability el social accountability de una facultad de medicina es lo que mencionaba de no solo la disposición de responder al llamado a cuentas de la sociedad lo está cumpliendo con la relevancia la conciencia de equidad la costo efectividad y la calidad que exige cada momento histórico y las particularidades de cada contexto entonces si estamos enseñando lo relevante si estamos investigando y proyectándonos socialmente de manera relevante si estamos atendiendo las inequidades que siempre me gusta yo soy profesor y pues siempre me gusta en los en los cursos empezarlos diciendo que la mayor prioridad que tiene hoy en día se está poniendo al medio ambiente pero de esta pandemia el tema de inequidades en salud está en el tope de la agenda de la política pública en salud porque estando en el siglo 21 mientras que hay personas que sociales y sus determinantes de salud de enfermedad tienen la posibilidad de morir a los 85 a los 100 años hay personas que por el contexto y sus condiciones sociales sencillamente están predeterminados para no vivir más de 50 o para morir en la primera infancia esas inequidades no solo dependen de la operación de servicios son competentes también de los profesionales de la salud y es importante que sepamos que como formadores de recursos humanos en salud es parte de nuestra prioridad contribuir a disminuir esas inequidades que se dan no solo en la mortalidad precoz sino en toda la carga de la enfermedad evitable que hoy en día podría atenderse si fuéramos avanzando en estos principios con esta brújula de responsabilidad social social accountability obviamente lo mencionamos y de pronto no quedó suficientemente claro en la presentación porque esa parte se me saltó pero en el el profesor Stasser y el el profesor Luis Carlos Domínguez trabajan en este concepto de costo efectividad y costo costo conciencia como hoy en día tenemos recursos que que día a día van estando disponibles sin embargo tardan décadas en llegar a ser posible aplicarlos para beneficio de grupos poblacionales específicos entonces eso está abriendo un nuevo campo que es el de la investigación traslacional que también está entrando de una manera importante y es cómo investigamos entre en lo que hay que hacer para poner al servicio la frontera del conocimiento al servicio de las personas hoy en día pues están sufriendo las cosas que se podrían atender con lo que se sabe de la frontera de la ciencia lo que esa brecha entre el saber y la utilidad y la factibilidad de hacerlo útil crea un espacio donde hay que investigar hoy en día cómo ponemos cómo hacemos que lo que ya se sabe sirva esa investigación traslacional está convirtiéndose en un elemento importante para el direccionamiento de las facultades de medicina y precisamente se trata del tema de costo conciencia que ameritaría pues un simposio en sí mismo y el tema de calidad la calidad es siempre como no sólo la calidad sino la búsqueda permanente de la calidad la cultura el que se sabe pues desde el que tuvo desde la posguerra desde la segunda guerra mundial el tema de que las instituciones la institucional y las organizaciones pueden mejorar continuamente se han dado grandes pasos con toda la cultura de la acreditación y de habilitación en el contexto colombiano y el contexto colombiano para que si tienen que habilitarse es el visto bueno del estado para poder operar pero actarse voluntariamente ante una institución que llamamos el consejo o una red nacional de acreditación es sencillamente una red de de pares y de instituciones amigas que hacen esa estructura para tener pares evaluadores externos que llegan a supervisar los procesos de autoevaluación que ha hecho la propia institución entonces esta brújula de la social accountability es también parte en últimas esta es la brújula que cargan los departamentos de educación médica para ir mirando si se está cumpliendo lo que la razón social de la facultad y de sus otros planteamientos como este este concepto de social accountability se han materializado se han materializado en en este tipo de planteamientos que estos estos autor ventres lo sintetiza en uno de estos mapas mentales de medical education que son muy muy útiles y él dice si las facultades de medicina tienen la digamos el llamado el encargo de entrenar médicos socialmente responsables o socially accountable eso significa que deben construirse sistemas de educación médica que sean socialmente responsables o socially accountable lo cual requiere a su vez que se mueven en estas dimensiones enseñanza el aprendizaje y el servicio y para eso entonces él señala una serie de dimensiones que tienen que movilizarse desde temas el abordaje temático tradicional a la forma de abordarlos de una manera socialmente responsable entonces aquí están los 11 temas en el los procesos de reclutamiento de estudiantes en la evaluación de los contextos que tanto se toma en el enfoque del contexto desde determinantes clínicos solo el enfoque biomédico de la enseñanza a el enfoque biomédico y de los determinantes sociales de la salud desde un enfoque puramente tecnocrático técnico realmente profesional que implique la práctica la calidad de la atención que incluye el acto médico digamos biomédico pero también la calidad de la comunicación la continuidad en el cuidado la longitudinalidad en el cuidado la 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 integralidad del cuidado en términos de las distintas necesidades que tiene el paciente la organización sistémica en cuanto a que esté centrado solo en el paciente a que esté centrado en las comunidades porque al estar centrada la educación en la comunidad se tienen se logran las perspectivas por ejemplo de los determinantes sociales que de otra manera quedan en puntos ciegos en la atención meramente del paciente en el consultorio de un liderazgo prescriptivo de tratamientos solo biomédicos a liderazgos que propendan por la abogacía y la movilización de procesos institucionales como por ejemplo el que la educación médica sean tienda a la construcción de comunidades de práctica que en Latinoamérica por ejemplo empecemos a aprender el liderazgo y a densificar el liderazgo para que permita conectarnos entre comunidades académicas para que la educación médica del salto cuántico que necesita para ponerse digamos a tono con las necesidades de nuestro contexto y con los niveles que estamos viendo de avance que se están teniendo internacionalmente y que rompamos o no que rompamos que construyamos el puente con la comunidad anglosajona de la que hemos venido aislándonos y volviéndonos como un gueto sencillamente porque todavía inclusive entre los más educados que están en el sector médico todavía tenemos esa brecha lingüística que se está rompiendo poco a poco pero todavía requiere de pasos más acelerados a que usemos el inglés para conectarnos con este otro mundo o con el mundo que sencillamente se explica en inglés y es una realidad que no vamos a cambiar en varias elecciones se necesita liderazgo para ese tipo de movimientos y se necesita sembrarlo desde temprano y se necesita de liderazgos internos en las facultades para poderlos lograr en cuanto a las comprensiones que se tienen del contexto el entrenamiento de las facultades desde solo el cambio de las perspectivas tradicionales a que hayan por ejemplo a instaurar estos conceptos de comunidades de práctica que son realmente transformadores que están dinamizando mucho los contextos donde se están poniendo en práctica y que conciben la educación no solo como procesos verticales donde van estudiantes o alumnos a hacer roceados o a ser digamos iluminados por conocimientos que les provee un profesor sino porque realmente entran a ser parte de una comunidad de práctica donde los profesores son parte de la comunidad que enriquece el proceso de aprendizaje como lo son los como lo son los pacientes como lo es son los las demás personas equipos de salud son esa comunidad de práctica o lo que llaman el aprendizaje situado lo que enriquece los recursos para que progrese y realmente sea lo más significativa posible la experiencia académica que profesionaliza el actuar en el oficio que van a salir a ejercer estos profesionales y que profesionaliza también los del resto de miembros de la comunidad académica aunque ya lo hemos tocado la orientación desde solo de modelos de enfermedad a modelos sistémicos de cuidado longitudinal de rotaciones longitudinales donde los estudiantes puedan tener la perspectiva de longitudinalidad que es definitiva para mirar cosas el efecto terapéutico por ejemplo que tiene el acto médico longitudinal cuando vea al paciente más allá de solo 15 minutos o 20 minutos de una consulta y no lo vuelve a ver distinto a que sea el médico tratante que sepa vea cómo es que funciona realmente el rol de un médico tratante y el efecto que tiene cuando tiene estas relaciones longitudinales pasar de las competencias médicas al sentido de ciudadanía y del concepto de ciudadanía saludable y de obligaciones individuales a ser un contribuyente a las necesidades sociales entengo en esto porque el que no sabe para dónde allá llega entonces si el departamento de educación médica no está como ese compás moral que debe contribuir al proceso meta reflexivo que tiene una facultad de medicina pues también se puede convertir en una estructura puramente tecnocrática que por valor que debe aportar en una comunidad académica como lo debe hacer una facultad de medicina pues la mafalda que estamos de luto todavía por la pérdida de equino pero siempre nos ilustraba con sus caricaturas lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre y esto es cierto en muchas facultades de medicina es mucho dentro de nuestro muy cierto dentro de nuestro gremio y es muy importante creo que empezar a ver las oportunidades que hay yo creo que este mensaje del cambio generacional es bien profundo porque nos presenta la oportunidad de realmente cambiar una conceptualización de épica del ejercicio médico de ser héroes en un campo de batalla a el de ser una comunidad donde construimos colectivamente y eso es lo que permitirá ejercer el que emerjan los liderazgos que necesito necesitamos para precisamente poder llevar a cabo grandes cambios si si seguimos con estos actos eróicos de personas de gladiadores en el desierto ahí se van a quedar las acciones distinto a si somos comunidades de práctica que juntos nos pasamos el balde rociamos el desierto y lo reverdecemos entonces importante parte de los entonces de nuevo de los dilemas que alrededor de la conformación de departamentos cito aquí al doctor con quien tenemos el gusto de trabajar en la universidad la pontificia universidad católica de chile en frila en la versión en el instituto latinoamericano de feimer y con Lili Moraga bueno y todo el equipo chileno pero Klaus Puschel y su equipo describieron por primera vez cómo estaba la situación de social accountability en América Latina y pues de una manera muy importante mostraba lograr comparar indicadores sociales y la cantidad de profesionales que se dedican a la atención primaria demuestra que a pesar del discurso que se tiene en muchas facultades de que se pone en el frente del perfil de los profesionales realmente la cantidad de profesionales que se dedican a la atención primaria y a atender las necesidades donde está documentado lo que se necesita el perfil de profesionales que se necesita se muestra la contradicción y es que efectivamente hay muy pocos que terminan llegando a la labor de trabajo en atención primaria posteriormente en el año 2020 profundiza en el tema y desarrolla una herramienta que es la que llama SAIL en inglés o compromiso y define unas dimensiones valoradas como misión y mejoramiento de la calidad de la facultad de medicina o sea define unas dimensiones para medir la social accountability de las facultades de medicina y en este ejercicio participan distintas facultades de medicina de América Latina y logra la validación de este instrumento que es un instrumento bastante novedoso hay otros que han surgido en el mundo pero el valor de este es que es latinoamericano mide la contribución de la facultad al desarrollo de políticas públicas el enganche de la comunidad con el programa de la facultad de medicina y algunos indicadores de integridad profesional eso para lo importante que es efectivamente tener si no son los departamentos de educación médica pues que las facultades se pregunten bueno qué es nuestro que hacer y quién se va a encargar entonces de redireccionar y de buscar eso que estamos colocando en nuestra visión a dónde queremos llegar porque si estamos diciendo que queremos ser socialmente responsables pues tenemos que mostrar pasos claros para hacerlo un ejercicio no pues diferente hacen en esta facultad en Pakistán donde llegaron en los profesionales en distintos miembros de la comunidad académica principalmente profesores cuáles eran los roles del departamento médico y encuentran tres roles fundamentales entonces básicamente hay una serie de roles característicos del departamento unos roles de interacción o de facilitador de interacciones en la facultad de medicina y el desarrollo de futuros proyectos de la facultad dentro de los roles característicos están el intervenir en prácticas de enseñanza en desarrollo profesoral en soporte de estudiantes en el inicio de proyectos piloto en el desarrollo ocular y los procesos de evaluación de desempeño antiguo en cuanto a interacciones ellos aquí vemos unas cosas interesantes son departamentos que son percibidos como que de pronto tienen algún grado de poder para imponer cambios que responden a las a las faltas de planeación estratégica de nuevo están encargados de los programas de desarrollo profesoral y también son percibidas como que a veces están ejerciendo una labor autoritaria y digamos conductista sobre la comunidad académica en cuanto a los futuros desarrollos que intervienen en el cambio en los procesos de selección de reclutamiento y selección de estudiantes en la provisión de equipos para el personal en la documentación de los procesos curriculares en la en los en los talleres y los procesos de de desarrollo profesoral regular y muchas veces intervienen en la remuneración en la medida en aquellos sitios donde participan del proceso de promoción profesoral es muy importante saber que en algunos orígenes de los departamentos de educación médica muchos iniciaron solo como o no solo iniciaron como agentes de proveedores de servicios la trayectoria entonces cuál ha sido la trayectoria del departamento como promotor de la de la reforma curricular en esto pongo esta frase de Diana y del profesor que lo vimos el día de hoy donde recomendaban estos 12 dan estos 12 consejos para dar currículos de juntas de actividades completas y cómo hacer para que funcionen y ellos dicen que un manejo central fuerte es necesario para reducir line y autonomía de profesores individuales y de disciplinas individuales nosotros el día de ayer tuvimos la oportunidad también de tener un intercambio con el profesor Merriam Boer y es muy interesante porque hoy no lo escuché que lo fuera que lo hiciera tan enfático pero las estructuras organizacionales de por lo menos la universidad de Maastricht que viene de esa tradición del PBL tiene claramente definida la importancia que es el pertenecer a equipos de trabajo docentes los de nuevo estos gladiadores solitarios no le hacen un flaco favor a los programas en la medida en que no están contribuyendo al proyecto educativo entonces el lograr el que una comunidad académica logre sacar adelante un proyecto educativo con visiones compartidas planeaciones estrategias y procesos que sencillamente se trabajan como equipo donde se logra el efecto sinérgico de individuos trabajando por una visión con unos objetivos definidos y unas estrategias y procesos claramente estructurados marca la diferencia en llegar o no llegar a lo que se quiere de resto se sigue sacando colchas de retazos que eventualmente no dan cuenta del llamado a cuentas que estamos obligados a responder y es tener mejor calidad y seguridad en la atención de los pacientes como también el tener estudiantes que hacen de su oficio algo de lo que puedan vivir de por vida algo con lo que se encuentran competentemente para ejercer el resto de su carrera y que por eso están atendiendo esta cantidad de años durante su juventud para lograrlo estos 11 puntos los recorreré rápidamente para mencionar cómo es que el departamento de educación médica con el CEDA de la sabana ha logrado ensalar un proceso que está marchando en esta dirección en el que hemos venido haciendo tenemos gran parte de nuestros profesores que están aquí presentes cerrando un proceso de desarrollo profesoral que llamamos el seminario permanente en educación médica y que asimismo hace parte de toda una serie de estrategias que se vienen desplegando para consolidar para arrancar conducir y lograr implementar estos procesos de cambio que tienen con un proceso de cambio curricular el primero el benchmarking y los voy a ir señalando a medida que los voy pasando el benchmarking ha sido muy importante sacar la cabeza del avestruz de la tierra y volar y mirar otros contextos para eso han sido muy importantes la organización de NET en donde desde hace más de 20 años participamos una de las características que tiene de NET es tener la posibilidad de encontrarse en un lugar distinto del mundo todos los años cuando se lleva a cabo el congreso viendo los trabajos de estudiantes y de profesores de otras latitudes de los cinco conentes y es una una organización métame con esta vocación de promover el intercambio de experiencias como educamos mejor a los futuros profesionales de la salud y esas esas redes esas conexiones ese trabajo en red permite yo creo que generar sensibilizaciones captar adeptos nuevos estudiantes muchos de los estudiantes que han estado en este congreso hoy en día hacen parte de nuestro nuestro cuerpo profesoral y conocen y tienen esta vocación y reconocen ese ponen en práctica ese adagio que hoy en día diría yo que es popular que es pensar pensar globalmente para actuar localmente el NVMe ha sido una institución también que nos en la que hemos sido privilegiados de participar para ver la relevancia que tiene como es la evaluación conduce el aprendizaje como los procesos evaluativos son fundamentales para realmente dar cuenta de si los estudiantes están logrando lo que decimos que deben alcanzar y que cualquier proceso de reforma curricular tiene que tener una sólida estructura evaluada la institución de organización Feimer que ya la señalé y Frila a la que pertenecemos y colaboramos con la Universidad Católica de Chile y donde parte y donde ya pues hay muchos de nuestros profesores han tomado el fellowship y llegan como agentes de cambio ya no son unos sino son muchos profesores que están dinamizando creando turbulencias creando caos que se reorganizan y van facilitando los procesos de cambio al interior de la institución de nuevo el referente de EIMI también entonces ya hay profesores que independientemente y activamente están buscando es una necesidad de la facultad hacerse presente en EIMI anualmente para ver qué está sucediendo en educación médica en el mundo y pues obviamente la afiliación a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina que es pues un referente necesario y que precisamente está conectado y está facilitando estos procesos para que a su vez se esparzan en las demás ya casi 63 facultades de medicina de Colombia el entrenamiento de líderes estratégicos ya los dije no solo de Eusfamer sino las personas que van haciendo posgrados en educación médica y posgrados dentro de nuestro propio programa de educación médica que está abierto a pues a Latinoamérica está captando muchos profesores de otras facultades del país y que creo que son importantes son importantes precisamente para para llevar personas calificadas a a a transformar las comunidades educativas para generar los procesos de cambio necesarios que no sean solo que no sean solo no necesariamente solo reformas curriculares bueno el profesoral el desarrollo profesoral ha sido cambio con distintas estrategias clave con distintas estrategias el seminario permanente fue una estrategia como que llamamos nosotros aquí un diplomado y que busca obviamente estamos en proceso de mejorarlo para hacerlo permanente pero buscó digamos sensibilizar inicialmente y meter en esta corriente de cambio no solo al personal de la universidad que está pues trabajando desde la universidad sino muy importante y quizás lo más valioso al personal de profesores de los sitios de práctica clínica los profesores en maestría en educación médica en educación doctoral y una iniciativa muy importante que se está trabajando hoy en día que se inició con la escuela de posgrados que es la escuela que tiene un programa especial que tiene la facultad para enseñar educación médica a residentes y que con precisamente una residente el líder de este proceso Marcela Rincón está liderando el proceso de generar un primer programa de educación en residentes como docentes una iniciativa fundamental también para la derecha que tenemos generacional y que donde los residentes asumimos por presunción los ponemos a ejercer una labor para la cual no necesariamente están preparados está consolidándose está empezando ese proceso y creemos que es una de las cosas bien interesantes que viene ejecutando el departamento de educación médica con miras también a facilitar el proceso de reforma curricular la abogacía del cambio ya he mencionado muchos de los cambios se da desde esa necesidad y la voy a presentar más aquí paso porque permanentemente estamos revisando los ocho pasos del cambio del modelo de Cotter y otros modelos de transforma de gestión del cambio que básicamente es cómo se crea el clima del cambio cómo se compromete para capacitar a la organización en ese proceso y cómo se implanta y sostiene el cambio a lo largo del tiempo nosotros estamos ya ascendiendo a esta segunda parte del compromiso para capacitar a la organización es parte de lo que estamos cerrando en la primera fase con esta primera capacitación masiva cuerpo profesoral digamos masiva porque fueron doscientos y pico de profesores que han participado de esta iniciativa pero que hace parte de un proceso de gestión del cambio que nos llueve a que sencillamente esa estrategia funcione esperamos más adelante y todo empezó también como parte de la generación de esa necesidad de cambio partió por preguntarle a las distintas audiencias que interactúan a lo que llaman stakeholders o poseedores de interés directivos profesores de planta profesores clínicos profesores clínicos extra universitarios de las otras instituciones aliadas graduados estudiantes desde segundo hasta el último semestre internos expertos en educación médica empleadores y usuarios pacientes hicimos entrevistas y grupos focales y algunas encuestas para ver qué se necesitaba qué se esperaba de la facultad de medicina y sacamos conclusiones muy importantes como que se necesitaban líderes empoderados se necesitaba un plan de comunicación se necesitaba un proceso primero se fue taxativo que era necesario avanzar hacia una nueva reformulación del currículo que era necesario empezar a gestionarlo comunicar las victorias tempranas acompañar a las personas para que eventualmente ofrecieran resistencias al cambio proyectar planes de contingencia y manejo de la resistencia y promover un proceso que fuera continuo que evitara y que que invitara un ejercicio constante de reflexión hacer el cambio de curricular que fuera de una forma participativa desde el comienzo sin afanes contando con una cabeza el proyecto de alto nivel de liderazgo involucrar en el proceso de procesos a los profesores clínicos externos sensibilizar la facultad para realizar este cambio muy importante contar con la colaboración no sólo pues de todos los actores sino de la comunidad un cambio de esta naturaleza no se puede dar a espaldas de la institución a la que se pertenece y creo que fue muy afortunado también el momento en el que la universidad estaba repensando cómo se cuál era su posición no sólo en la docente e investigativa sino de proyección social y coincidencialmente sale una postura universitaria que dice vamos a evolucionar hacia una universidad de cuarta generación que tiene más o menos este modelo conceptual donde ustedes ven el gran canal es la proyección social el aprendizaje en el servicio y en el aprendizaje práctico para que realmente ese sea la esencia del proceso formativo y que realmente lleva a impactar de una manera cada vez más contundente la sociedad el accionar universitario obviamente también engranarse dentro de los planteamientos de aseguramiento de aprendizaje y direccionamiento curricular y eso nos lleva a generar esa estructura en esto ha sido muy importante la dirección del programa en cabeza del doctor Julio César García coordinando y liderando estos procesos que permiten permanentemente estar aclarando cuál es el rumbo tener una ente fundamental de gobierno de la reforma que es la subcomisión de educación que es el organismo colegiado que está pensando con múltiples cabezas cuál es el paso siguiente a seguir qué nos falta qué podemos mejorar qué se debe solucionar en los problemas que van apareciendo cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas qué fortalezas sobre qué fortalezas debemos ir construyendo y eso permitió ir ensamblando el programa ir permanentemente definir unos elementos que nos dieran coherencia curricular ahí fue donde definimos que íbamos a tomar el rumbo de los resultados previstos de aprendizaje el planteamiento de aseguramiento del aprendizaje que venía desde la dirección de currículo para empezar a definir contenidos requisitos sitios de para revisar práctica y la política de internacionalización hicimos el análisis curricular de acuerdo al proyecto educativo institucional y del programa redefinimos el perfil médico y los dominios competencias y de ahí salió la malla curricular y pues lo que ya les mencioné como todo parte de ese diagnóstico situacional de las voces de las audiencias aquí ven algunos de esos momentos ven ustedes como tuvimos encuentros con casi diría yo casi el 90% de nuestros profesores tuvimos la visita del profesor Tenkat en un momento crítico para poder ya matricularnos o decidir la toma de los resultados previstos de aprendizaje la subcomisión ampliada educación médica revisando y definiendo la malla curricular y luego concertando los hitos de formación de nuevo con el cuerpo profesoral de ahí entonces van quedando unas estructuras claramente definidas que siguen progresando y que que siguen desafiando la estrategia de gestión del cambio para eso estamos revisando permanentemente qué es lo que nos hace crecer cuáles son los elementos apareciendo y cómo eventualmente podemos sonar otra estrategia fundamental lo dice el documento pues de Davis y es la investigación en esto ha sido fundamental la maestría en educación médica dirigida por el doctor Jorge Restrepo y el doctor y el apoyo en la dirección de investigación de proyectos del doctor Diego Jaimes y en esto pues nos ha permitido ensamblar un inventario de proyectos estratégicos que vienen desarrollando no sólo los maestrantes en educación médica sino también los que van surgiendo proyectos de educación de parte de los departamentos y de los profesores interesados en hacer educación en el aula o educación en el sitio de trabajo o investigar sobre educación en el sitio de trabajo en el aula y proyectos de investigación particulares de los profesores que y eso ha sido otro elemento fundamental en la estructuración y es la formalización del departamento de educación médica con tiempos específicos y tiempos protegidos de profesores de casi todas las áreas estratégicas de la facultad entonces que permite que también ese tiempo prometido protegido empiecen a jalonar proyectos de investigación como el que jalona la profesora Mónica Díaz en tecnologías en conocimientos en tecnologías de los profesores para tecnologías educativas o pedagógicas de los profesores la evaluación de par el proyecto de investigación de acción de evaluación de pares que está jalonando que está dirigiendo la doctora Nancy Patricia Jara y el y el y procesos de diseño curricular que pues también estamos evaluando y mirando y acompañando en el proceso estamos ah bueno hay otra iniciativa muy interesante que está jalonando nuestro reciente fichaje que es la doctora Claudia Jainez y ella está liderando el proceso de consolidación de un diplomado en educación médica así como la especialidad en educación médica que esperamos se alinee como una alternativa adicional a la maestría en educación médica y finalmente otra cosa que hacen los departamentos es apoyar los procesos de calidad y acreditación y básicamente es empezar a recabar ya acompañar en el proceso de recolección de información para dar cuenta de los procesos de calidad que deben quedar perfectamente anidados y no solo y modernizados y eventualmente marcados por las particularidades que tiene la educación médica en nuestro contexto finalmente pues tuvimos algunas cosas adicionales que hacer o hemos tenido con el motivo de la pandemia que es el manejo del estrés de los acompañar y eventualmente observar cómo se puede responder al estrés de los estudiantes y padres de familia encontrar herramientas búsquedas de herramientas útiles acompañar el proceso de búsqueda de herramientas que pudieran ayudar a responder a estos desafíos revisar la evaluación de estudiantes y anticiparse a los desafíos y planificar cómo superarlos muchas gracias quedo entonces atento ya para preguntas y el fin del simposio muchas gracias gracias